de la semana. Modo conversación. Es la entrevista en triple doble B punto copano punto new por la clave. El ministro de energía Diego Pardo anunció que el pago del subsidio eléctrico para uno coma seis millones de hogares vulnerables se adelantará a septiembre un mes antes de lo previsto en respuesta a las preocupaciones expresadas por la senadora Yasma Proboste en la cámara alta para conversar en qué etapa de las salsas estamos estamos aquí bueno con Javier Piedra Fierro académico de ingeniería de la Universidad de Chile. De Concepción. De Concepción. Perfecto. Director de la Fundación Energía para Todos y miembro de la red de pobreza energética de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Contento aquí hablar de energía. Bueno, sí, muy muy relevante este tema estamos conectados ahí con Buenos Aires también con Nico y Seba y primero cuéntanos es tú mismo lo que te preguntaba ¿En qué etapa estamos de estas alzas? Estamos en el primer escalón de las alzas que son entre un veinte y un treinta por ciento que se están dando ahora en julio. O sea que en la cuenta que empieza a llegar ahora en agosto nos va a empezar a llegar a esta alza entre un veinte y treinta por ciento que es el primer escalón. Ya. No hay que dejar de lado que tenemos un segundo escalón en octubre de otro veinte por ciento y así llegamos a un cincuenta y siete por ciento de alza en enero. ¿Cierto? Que básicamente va a tener un veinte ahora otro veinte en octubre y otro veinte en enero. ¿Enero sería el último escalón? Eh el último escalón al menos anunciado también sabemos que le debemos seiscientos millones de dólares a la distribuidora lo que va a generar un diez por ciento de alza más pero que no sabemos cuándo. Sí. Nico. ¿Puedo hacer una pregunta? Eh con mucho respeto. Eh la verdad es doloroso lo que nos estás contando. Sí. No no y ¿Cómo lo arreglamos? Pagando. Eh no. O sea la deuda está como dice. Mira yo hay algo que es importante de entender ¿Ah? Que la deuda cuando lleguemos al tema de la deuda la deuda al final en enero va a ser alrededor del diez por ciento no más de lo que vamos a pagar la tarifa. Y siempre lo que digo es concentrémonos en el otro noventa concentrémonos en que tenemos una tarifa cara que es como igual que el precio o sea igual que el promedio de la OCDE pero tenemos un sueldo cuarenta por ciento más bajo tenemos las tarifas más caras de Sudamérica entonces la pregunta es ¿Por qué tenemos una tarifa cara? ¿Y por qué tenemos una tarifa cara? Porque pagaban porque cuando pagamos la cuenta de la luz pagamos tres cosas. Pagamos la generación, la transmisión y la distribución. La transmisión y la distribución son mercados monopólicos digamos. Perdón, no sé qué es la transmisión. La distribución la entiendo. Muy bien, la transmisión son las lindas de alta tensión que ves en la carretera. Ah, perfecto. Los que llevan la electricidad de donde se genera a donde se se consume. ¿Y la distribución entonces? Los cables que adonan nuestras calles. Perfecto. Entonces, eso es un treinta por ciento de la cuenta de la luz que son mercados monopólicos, ultra regulados, difícil meterse ahí. Pero en el setenta por ciento de la cuenta de la luz está la generación. ¿Qué pagamos cuando pagamos la generación? Pagamos contratos. Contratos de largo plazo que vienen siendo firmados desde el año dos mil seis hasta ahora. Ahí tenemos dos tipos de contratos. Tenemos los contratos que son antiguos, que son caros, y muchos de ellos fósiles. No hay que decir que sean fósiles, es que suben de precios, se sube el carbón, el petróleo, el gas, y también tenemos los contratos que son nuevos, que son baratos, y que son renovables, que eso partieron a partir del año dos mil quince. El tema es que nosotros pagamos un promedio de todos los contratos. Entonces, hoy estamos pagando todavía contratos firmados al año del año dos mil seis. Claro. Y esos contratos en algún momento se van a acabar porque la otra vez, como hace un mes y medio, el candidato presidencial y a un alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, decía, claro, porque como el el cambio climático tenemos que pagar energías limpias que son más caras. Pero, lo que pasa es que hoy día estamos, el Estado de Chile está firmando contratos de energías limpias, más baratas de los actuales contratos antiguos que seguimos pagando, y al final, el lastre de la de de la cuenta que vamos a pagar, que estamos pagando todos los meses, al final es pura energía fósil, ¿o no? O sea, no pura energía fósil. Claro, pero lo caro es. Pero lo caro es antiguo, o sea, son contratos que ojo, no los firma el Estado, los firma entre son entre generadoras y distribuidoras. Ya. Los incumbentes en los contratos son todos privados, a los ciudadanos no nos incumbe, digamos, lo que pagamos en la cuenta de la luz. Ya, pero, pero acá lo que lo que es importante es que, saber, que tenemos contratos que fueron firmados del año dos mil seis al año dos mil catorce, que son sumamente caros, ya, y tenemos contratos que que nacieron a partir del año dos mil quince, por reformas que hizo el gobierno de Bachelet dos, ya, cuando conducía el Ministerio de Energía Máximo Pacheco, que logró bajar en un setenta por ciento el precio de estos contratos, porque ellos cambiaron la alguna fórmula en las licitaciones públicas. Ya. Porque lo que se hace el Estado es que media el precio de los contratos a través de las licitaciones públicas. Exacto. Y que hay un punto súper importante. A ver. Que es que en los contratos antiguos llegaban una, dos, tres empresas a las licitaciones. En los contratos nuevos llegaban hasta ochenta. Por eso bajó en un setenta por ciento el costo de los contratos nuevos. Y y eso esos contratos eléctricos se pueden renegociar? Esos contratos eléctricos se pueden renegociar. Existe un mecanismo legal por la cual eh las distribuidoras pueden pedir renegociar, nunca lo han pedido en la historia porque no lo han hecho, las generadoras sí lo han hecho, pero va a subir el el precio, pero quien sí lo hizo, yo le doy el punto fue el el gobierno de Sebastián Piñera. Ya. ¿Por qué? Porque teníamos un contrato con una empresa que se llama eh el campesino que es controlada por generadora metropolitana que a su vez es controlada por una estatal francesa, ya que en el contrato decía que tenían que construir una planta gas, nunca la construyeron, ya entonces el el gobierno de Piñera tuvo la voluntad política de ir a hablar con la empresa, uno lo puede ver en la ley de lobby, la reuniones de los ministros de energía, ya, y uno puede ver ahí que el gobierno de Piñera se acercó, ¿Cierto? A través de la Comisión Nacional de Energía, hablaron con la empresa, y renegociaron el contrato para en el fondo cumplieran con la implementación de plantas para generar la energía de la de la que tenían comprometida, porque tenían comprometida una planta de gas que nunca construyeron. Claro. Entonces, gracias a esa renegociación de contratos, hace un par de semanas atrás, se inauguró la planta solar más grande de Chile. O sea, de que se puede renegociar, se puede renegociar, lo que necesitamos es voluntad política. Bueno, y ahora el gobierno está enfocado en en otras cosas, como lo decíamos, el subsidio eléctrico se adelantó a septiembre, pero a pesar de esa, en recomienda, buena noticia, ¿A quién es, a qué grupo de la población de nuestro país, a quién afecta más, o qué es lo que se ha visto durante este este último tiempo? A ver, para poner el la cuenta de la luz, a quien más golpea siempre son las personas más vulnerables, eso tenemos que tenerlo súper súper claro, ¿Por qué? Porque el el indicador, o sea, el indicador que que prueba el consumo eléctrico, digamos, es, o que o que mayor se correlaciona con el consumo eléctrico, es la cantidad de personas detrás del medidor. Entonces, son las personas más vulnerables las que viven en Damás, las que y las que donde viven incluso más de una familia detrás de un medidor, eso eso es muy común. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿Qué hacemos los ciudadanos mientras tanto para no pagar tanta luz? Los ciudadanos y las pymes, ¿Ah? Las pequeñas y medianas empresas que le atrajo a los chilenos. Al menos yo ya estoy todos los días desenchufando cosas, como le decía el Ceremi de Salud, o sea, del Ceremi de Energía, decía el el consumo vampiro. Vampiro. Porque desde a poquito, pero. Cinco por ciento, sí, más o menos, de la cuenta de la luz, igual ayuda. Sí, porque igual el cargador del celular que uno deja enchufado, el hervidor. Yo voy a hacer la pregunta, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos ahora? Mira, a ver, los ciudadanos. ¿Cómo seguimos haciéndolo? O sea, yo, lo que los ciudadanos pueden hacer desde su casa para poder ahorrar energía es primero saber qué es lo que consume más y lo que consume menos. ¿Dónde veo eso? Eso se ve en la etiqueta de los de los de los aparatos eléctricos, pero yo te lo puedo decir. Ajá. Ya, todos los aparatos que calientan, ¿Cierto? O enfrían. Ya. Ya, son lejos los que más consumen. Secador de pelo. El secador de pelo, el hervidor eléctrico, los calefactores eléctricos. Microdondas. Microdondas no tanto, fíjate. Ya, pero los calefactores eléctricos son un atentado al bolsillo, ¿Ya? Y ahí hay un tema porque son los más baratos de comprar, uno entra a cualquier supermercado y en las gondolas los ve por entre diez mil y quince mil pesos, pero. No, y con el frío, ¿Qué hace? Claro, pero después, pero eso van a llegar a gastar en enero más o menos, o sea, digamos, para el próximo año, cuatro cientos pesos por hora. Entonces, hay que tener ojo con los calefactores eléctricos. Ahora, si ya tiene el calefacción eléctrica porque no quiere tener acá ni parafina ni leña, qué sé yo, lo importante es poder conservar el calor en las casas, aislar las viviendas, preocuparse de que no hay infiltraciones, ¿Cierto? Eso es como lo que uno más puede hacer. Ya, pero es una responsabilidad individual ahí. Sí, claro. Bueno, yo igual esto lo comentaba en otras partes del mundo, ¿Ah? Pero en general en el mundo, ¿Ya? Los ministerios de energía se preocupan de que su gente no pase frío. Ese es como el leitmotiv que tienen los ministerios de energía. Acá en Chile, generalmente solo se preocupa del 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 tema eléctrico, no sé si te has dado cuenta, pero la calefacción es una problemática individualizada. Es verdad. Nunca nadie se preocupa. Y desde la Fundación Energía para Todos, ¿Están haciendo ahí consentización, me imagino, al respecto? Bueno, nosotros nos dedicamos a eso, al tema, nosotros nos dedicamos al tema principalmente de la eficiencia energética, y estudiamos cómo podemos ahorrar energía en las casas en en cuanto a la calefacción. ¿Y dónde podemos encontrar esa información? Lo pueden ver en nuestro Instagram, energía para todos punto CL o energía para todos punto CL en nuestra página web, ¿Cierto? Ahí está, hay un montón de proyectos que hemos realizado donde damos cuenta de distintas soluciones que se pueden generar para ahorrar energía o generar energía de manera más sostenible, ¿Qué sé yo? Y prepararse emocionalmente porque son tres subidas que quedan, ¿No? Estamos en la primera. Estamos en la primera, primer escalón. Después octubre. Octubre y después enero. Enero, ya. Nada que hacer. Y no hay que olvidar también el subsidio eléctrico que también va a ser un apoyo a muchas familias que el gobierno anunció ayer que va a adelantar la entrega de cómo fueron las postulaciones porque se acuerdan que hasta el catorce de julio uno podía postular, bueno, y se va a adelantar para septiembre los resultados, y ahí vamos por saber si efectivamente a quienes postularon le rebajan algo esta alza que por supuesto que duele en los bolsillos, había que estar en el tramo el cuarenta por ciento del registro social de hogares, y eventualmente va a haber otra postulación también para que estén atentos, estemos atentos en realidad. Sí, mi energía hacía hincapié en eso. Hay que ser preciso con la información, porque pueden, pudieron postular quienes pertenecen al cuarenta por ciento del registro social de hogares, pero a quién va a llegar al quince por ciento nomás de la población. Por eso se busca ampliar a través de distintas propuestas que está generando el gobierno, se busca ampliar al cuarenta por ciento completo, digamos, del registro social de hogares. Bueno, vamos a ver. Pero uno puede postular estando en ese tramo. Podría, ya se acabaron las postulaciones. Sí, pero hay que estar atentos. Es que van a abrir otra, por eso te estoy contando, Aní, lo verás. Tiempo. Tenemos que dar pase a Clávez Morse, muchas gracias a todos los presentes, nos vemos, bueno, mañana nosotros no estamos porque tenemos que tener a. Déjanos de peinos de nuestro invitado Javier Piedra Fierro, ahora sí, académico de ingeniería de la Universidad de Concepción, y también desde Fundación Energía para Todos, y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile, gracias, gracias por contarnos. Gracias a usted, yo feliz de aquí, de la de energía. Eso, de seguro vamos a tener que volver a hablar. Saludos a Buenos Aires, chicos, que estén bien. Bórtense bien, nos vemos en todos. Chau. Chau. Se nos vemos, viene Clávez Morse con una interesante entrevista, nos vemos, chau, chau.